¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos chiquis? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, seguimos en cuarentena. Y me preparé un cafecito. ¿Qué tal si tomamos un café todos juntos y charlamos un poco? Dale, quédate. Bueno, acá estamos tomando cafecito, como te prometí. Bueno, este video lo voy a hacer hablando un poco de mí. Mucha gente me conoce y sabe que soy no evidente, pero hoy te voy a contar por qué estoy ciego. Y te voy a contar también qué hice con eso, porque es importante qué pasa después. Pues, en realidad yo tengo una enfermedad, aunque ahora ya prácticamente ha desaparecido, que se llama glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que se puede adquirir en la adultez, en cualquier momento de la vida, pero también se puede traer al nacer. Y de todos los glaucomas, el que yo tengo es el más, digamos, el más jorobado, porque es un glaucoma congénito, de ángulo cerrado. Esto es presión ocular, para el que muchos dicen sí, si es presión ocular o qué significa. Glauco significa blanco. El ojo cuando se atrofia queda blanquecino, por eso muchas veces vemos que mucha gente no evidente tiene los ojos blanquecinos. También por otras patologías, pero es porque el ojo cuando ya no puede ver y ya no entra luz dentro de su concavidad, el ojo se atrofia y entonces se vuelve blanquecino en su iris. Y es por eso que los vemos así, con esa mirada, con una nubecita blanca, como yo también tengo en este ojo derecho. Mi ceguera data de hace casi ya 25 años. Yo nací con el problema, pero sí pude ver durante 31 años. En todos esos años, hasta los 31, me operaron más de 42 veces en ambos ojos. En el ojo izquierdo en este momento yo tengo una cascarilla cosmética, por eso vos lo ves de modo más natural que el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho fue el último, digamos, el ojo que perdí después del izquierdo. El izquierdo yo lo perdí cuando era muy chica. Y entonces, bueno, el ojo izquierdo, con el que yo, digamos, me manejé a lo largo de todos esos años, de repente me sirvió para poder estudiar, hacer la primaria. La secundaria no la pude hacer en el momento más normal de la vida, que es en la adolescencia, por consejo de mi médico, de mi médico oculista, que tenía que conservar, decía él, ¿no? Conservar los pocos que quedaba de visión. El tema es que tenía que ir a una escuela especial, y yo, como sé que esta enfermedad no tiene cura, porque es así, no tiene cura, el glaucoma es una enfermedad que va comiendo el nervio óptico y entonces produce presión ocular. Se acumula líquido dentro del ojo, se lo llama humor acuoso. Ese líquido que no puede salir, porque tiene un canal el ojo naturalmente, para que ese líquido pueda salir, en mi caso, como fue congénito, ese canal por donde debiera salir el líquido, se tapó. Y entonces nací con esos canales tapados, y al mes y tres días de haber nacido, me operaron por primera vez ambos ojos. Cuando tenía seis meses, ya tenía cuatro operaciones. Y ya cuando, este, a los 30 años, ya tenía prácticamente 40 operaciones en la vista. Prácticamente he vivido de quirófano en quirófano, a veces me operaban dos veces en un mismo año, o en un mismo año podía ser cuatro veces, si la operación anterior no tenía éxito. Me manejé con gotas oftálmicas y también con muchos diuréticos, porque no había que acumular líquido que hiciera que tuviera hipertensión ocular. La última operación, que fue en el año 1996, y este año, el 15 de agosto, se van a cumplir 25 años de esa última operación. Ahí es donde se produjo la ceguera posterior a la operación. Yo entré al quirófano pudiendo ver, y había tanta presión ocular, tanto líquido acumulado dentro del ojo, que esto hizo que se desprendiera el coroideo del ojo, hiciera un derrame, un derrame, perdón, un derrame intraocular, llenando de sangre tanto la cámara anterior como la posterior del ojo. Bueno, después de ese derrame intraocular, te explico. ¿Viste cuando hay inundación y las casas se inundan todas adentro hasta el techo? Imaginate que esa casa es un ojo. Imaginate que el agua es la sangre. Y se llena el ojo de sangre. Y el ojo, que es una extensión del cerebro y que está formado por células cerebrales, tiene una membrana llamada retina. Está forrando todo el ojo. Resulta que el empapelado, que es la retina en este caso, se cae porque vive mojado por la sangre. La sangre hizo que cayera todo el empapelado que cubría y que tapizaba el ojo, la membrana llamada retina. La retina tiene 10 capas. Y de las 10 capas, yo perdí 9. Entonces, imaginate. Fue tremendo. A los dos días de haber sido operada, se produjo este derrame. Y a partir de ese 15 de agosto de 1996 hasta el día de hoy, no he podido ver jamás. Luego, el día que mataron a cabezas, en el año siguiente, me hicieron la última operación, y esta vez sí de retina. Me la hizo un médico chileno, el doctor Ira Razaval. Y trató de plegar todo lo que quedó de la retina. Trató de hacer una vitrectomía para sacar todo lo que había sobrado, digamos, todo el desastre que hubo ahí adentro, que hubo que limpiar. Se me inyectó un silicón pesado para poder plegar y sostener la forma del ojo. Y entonces, esperamos un tiempo a ver si se podía recuperar un 5%, un 10%, un 20%. Nada. No alcanzó. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Yo tengo en realidad 42 operaciones en la vista, como te dije anteriormente. Y tardé un poco en caer. ¿Viste? Cuando decís, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Y tardé en caer, pero ese mismo año, 97, en marzo, abril, más o menos, ingresé a una escuela de rehabilitación. Por eso acá viene la parte donde te tengo que contar qué hice yo con mi ceguera. ¿Qué hice a partir de ese momento? Fue un golpe durísimo, creo que el más duro de toda mi vida. Creo que nunca pensé, ni estuve en mis planes, sabiendo que el glaucoma es una enfermedad. Sin cura. Nunca estuve en mis planes quedarme ciega. Creo que no está en los planes de nadie quedarse ciega. Así que entré a esa escuela. Primero, antes de entrar a esa escuela, tuve unos meses de... No, esto ya va a pasar, esto, yo ya voy a salir de esto, yo ya voy a salir de esto. Estaba con tratamiento psicológico en ese momento. Y mi psicólogo en ese momento me hizo caer a la realidad como diciendo, mirá, ahora está ciega. Vamos a ver qué hacemos y si recuperás o no, vamos a festejar, pero si no, está ciega en este momento y hay que ver qué vas a hacer con esto. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a correr? ¿Cómo te vas a levantar de esto? Bueno, ahí es donde yo reaccioné y realmente no quise vivir más de esperanzas. Entonces, me hablaron de esta escuela, la número 34, General San Martín, donde yo me rehabilité. En ese momento estaba en Avenida Independencia, en 2900, y hoy está en el barrio de Flores. Ahí me rehabilité y aprendí, fue como nacer de nuevo. Fue un mundo nuevo, entrar ahí, encontrarme con un montón de personas que tenían mi misma condición de no videntes o de ciegos parciales, disminuidos visuales. Y descubrí que podía seguir viviendo, pero no enseguida. Esto fue un trabajo largo y arduo, pero muy activo en ese primer año de rehabilitación. Tuve que aprender a pedir ayuda. Pedir ayuda para mí era, ¡oh, tremendo! ¿Cómo me iba a parar yo en una calle con un bastón y pedir ayuda para cruzar la calle? ¡Ah, no sabés lo que fue eso! Fue un parto de culo, más o menos. Así como te lo digo. Es como sacar un bebé del culo, ¿viste así? Una cosa tremenda. Pero fue un aprendizaje, tanto psicológica como espiritualmente, fue revelador. Tenía que volver a nacer. Tenía que volver a empezar. Tenía que empezar, pero en las tinieblas, en la oscuridad total. La verdad que el apoyo familiar es fundamental en estos casos. El apoyo psicológico también. Y también el apoyo de los profesores que en ese momento en la Escuela San Martín me pudieron brindar. Brindar, tanto el gabinete psicopedagógico como los profesores que en ese momento dictaban algunos cursos. Aprender a manejar el bastón, tanto en interiores como en exteriores. Salir a la calle y pedir ayuda. Pararte en la esquina con el bastón blanco. ¡Ay, Dios, lo que fue eso! Yo creo que ahí fue una bisagra, fue un antes y un después de mi vida. Porque, para colmo, no había terminado la secundaria. Y ahí es donde me empujaron a hacer todo lo que no hice cuando tenía la visión. Muchas veces uno tiene la visión, tiene los cinco sentidos, pero no sabe qué hacer con ellos. Mucha gente está, entre comillas, completa, pero vive en la depresión, en la tristeza. Pero cuando vienen estos cachetazos de la vida, estos golpes, que no te los esperás. Y que te encuentran, como dice Serrat, en una de sus canciones, chupando un palo sentados en una calabaza. De vez en cuando la vida se llama el tema. Si podés escucharlo en YouTube, o en donde sea, y vas a ver. Es de vez en cuando la vida. Y en este caso, la vida me invitó a que yo pudiera ver las cosas desde un lugar que nunca me imaginé. Desde el lado de la oscuridad, pero llenándome de luz internamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones límites y de adversidades, la única que queda son dos caminos. Uno se para como en una higriera y es como una bifurcación. De un lado tenés la vida y del otro la muerte. Vos elegís. Vos elegís dónde querés ir. Si querés vivir o querés morir. Y yo elegí vivir. ¿Por qué? Porque sigo pensando que a pesar de todo. Y me vengo emocionando la puta que lo palió. Pero bueno, soy humana. Quiero, viste, estar... Oh, viste, estoy fuerte delante de la cámara y te digo, sí, ¿por qué? Pero por adentro me hace... Pero bueno, no importa. Voy a intentar contártelo de una manera menos sordida por ahí. O menos solemne. Como te decía, en esta rehabilitación aprendí a caminar con el bastón. Y también aprendí a escribir en braille. Y también me metí en ese momento y en ese mismo año a hacer musicografía en braille. ¿No sabés lo que es? Musicografía en braille. Una partitura en braille. No, no sabés. Y después había que leerla con el dedito. No sabés. Bueno, también me metí a cantar. Fui solista en el coro, ensamble de la Escuela General San Martín. Y la verdad fue fantástica la experiencia. Fue hermoso. Aprender a cantar, aprender a respirar, a relajarse. Y también aprendí, qué sé yo, cerámico, un montón de cosas. Pero lo que a mí más me gustaba era poder cantar. Por ahí en un video más adelante te puedo llegar a dejar sorda. O sordo. Escuchándome. Pero un día me voy a dar el gusto y voy a cantar capela. Hoy no. Porque hoy estoy, digamos, sintonizada con esta onda. Con contarte que a pesar de la ceguera yo salía adelante. Lo primero que hice acá en mi casa, porque no manejaba la cocina ni manejaba otras cosas. Mi mamá en ese momento vivía y me ayudaba mucho. Me llevaba, me traía, pero no me dejaba que tocara el fuego, ni que cortara cebolla, ni que hiciera nada, porque tenía miedo que, obviamente, que me lastime. Pero yo quise vivir mi propia experiencia. Así que todos acá en el comedor estaban jugando al truco y armé una bandejota llena de tazas de café. Y con la cafetera hirviendo vine acá con la bandeja. Cuando me vieron, no les puedo contar. Se abrieron pasos como a decir... Hicieron lugar en la mesa, vení por acá y vení. Pero yo me sentía feliz porque pude hacerles café. El tema es trascender a todo esto. Es trascender, es animarse. Animarse y sentir como tu latido del corazón te está indicando que vivas. Que salgas a la calle, que te mandes. Pero no solo. Primero hay que rehabilitarse. Cuando uno pierde la vista o cualquier sentido, uno tiene que ir y rehabilitarse. Es lo mejor. Es el camino. También, aparte de la familia, la rehabilitación de la escuela, el apoyo psicológico, lo que es fundamental es la fuerza interior que está dentro tuyo. Y que vos decís, no, no puedo, no puedo, se me terminó la vida. ¿Cuántas veces yo escuché a gente que me dijo, yo si quedo ciego me mato? ¿Yo si quedo ciego? No, yo me suicido. Yo no podría vivir. Bueno, cuando uno tiene la vista, imagina estar cinco minutos con los ojos vendados o se les corta la luz y no tiene... Se desespera, ¿no es cierto? ¿No es cierto que las personas que ven se desesperan cuando no hay luz o cuando de repente puede llegar a pasar? Que ojalá que nunca, ¿no? Hay cegueras temporales también, pero son por otro tipo de patologías. Se desesperan. Hay mucha gente que me dijo, mira, yo intenté estar a oscuras diez minutos, dos, me volví loco. Pero bueno, es que el ser humano se adapta a todo. El ser humano es adaptable a cualquier adversidad, pero si vos no tenés la naturaleza dentro tuyo de querer hacerlo, el querer que es poder, eso es lo que te impulsa a salir adelante. Eso es lo que te impulsa a poder hacer que tu vida no sea la muerte en vida, que no seas un muerto que camina a pesar de no poder ver o no poder escuchar, porque hay gente que también, les cuento que dentro de la escuela había gente que no solamente padecía patologías de la vista y que había quedado ciega o parcialmente ciega, sino que también coexistían otras patologías, como por ejemplo la sordera. Y también sordomudos. Acuérdense que hubo una mujer espectacular y que dejó un legado tremendo, que fue Helen Keller. Helen Keller fue una mujer que al nacer a los 19 meses con una grave enfermedad, no quiero mentir, pero creo que fue meningitis, quedó sorda, ciega y muda. Y hasta los 7 años fue una chica que tuvo problemas para adaptarse a su familia y a los demás porque no sabía cómo ella hacer para comunicarse con otros. Una institutriz que también había quedado ciega en su juventud y que después de unas operaciones quedó nuevamente apta para poder enseñar y recuperó la vista como Ann Sullivan, fue la institutriz de Helen Keller. Y a partir de esa edad, Helen Keller recibió la enseñanza, recibió el amor, el cariño y el sostén psicológico que necesitaba Helen para poder salir adelante. Helen Keller, una gran escritora que pudo sobreponerse a todas sus adversidades. Es tremendo quedar ciego, sordo y mudo. ¿Qué te queda? El olfato y el tacto. Helen Keller se manejó de una manera magistral pero por un espíritu tremendamente poderoso que tenía dentro de ella. Ella vino a trascender todas esas adversidades y esas situaciones límite. Y entonces se manejaba con el tacto y con el olfato y todo lo que encontraba lo olfateaba, lo tanteaba. Y le tanteaba con estos dos dedos, los labios a la gente para poder entender lo que se hablaba. Inventó más de 60 signos cuando era chica para poder comunicarse con su institutriz. Y también fue una gran escritora y se recibió con honores. Y estuvo en la universidad y trascendió y hasta que publicó su primer libro y pudo comprarse su propia casa. Y ella dijo una vez, unos años antes de morir, que ella vino a este mundo a hacer algo poderoso. que cuando ella comprendiera lo que vino a hacer se iba a sentir satisfecha y conforme. Vaya si lo hizo. Una de sus frases preferidas fue ¿La vida es aventura o no es nada? Porque es lo que te digo yo, es vivir o morir. Si no agarrás por ahí, yo te digo que optes por vivir. La vida es maravillosa y yo sigo pensando que es una gran fiesta donde todos estamos invitados. Somos todos diferentes. Todos tenemos alguna discapacidad y somos discapacitados en algo. ¿Por qué? Porque todos no lo podemos hacer todos. O sea, hay quienes pueden jugar al tenis magistralmente y otros no. Otros pueden ser, no sé, grandes escritores, pero tal vez pintando son un fracaso. O sea, los talentos, ¿no? Vamos a los talentos. Pero todos no podemos hacerlo todos. Entonces, el camino es elegir la vida. Elegir, seguir adelante a pesar de todo. Y muchas veces nos quejamos por boludeces. Chicos, déjense de joder. La vida es corta, como dice Mirta, y hay que vivirla. No importa cómo estés, te falta una gamba, que esto que... Mirá, hay miles de cosas para hacer. Hay muchas cosas superfluas en donde la gente se pierde. Pero hay muchas cosas desde acá, del corazón y desde el espíritu, donde es ilimitada la gran cantidad de posibilidades que tenemos. Así que, el glaucoma congénito de ángulo cerrado fue, hoy por hoy, y es una anécdota para mí, porque mis ojos en este momento, aunque los ves pintados y trato de mirar la cámara para enfocar tu mirada con la mía, ya no existe. Ya no existe ese glaucoma, porque está en el descanso. Mis ojos hoy descansan tranquilos, pero el resto, el resto de mi cuerpo sigue más vivo que nunca. Por eso, quería armar este video para contarte qué es lo que uno hace con lo que le falta. Digamos que somos más de lo que nos falta. Somos todo lo que queda. Y lo que queda es mucho. Es mucho más de lo que vos te imaginás. Por eso, si estás viendo este video, si te sentís mal por alguna cosa, por algún desengaño, perdís el trabajo, estás en cuarentena, seguramente no te fue bien. Pensá que la vida te va a brindar muchísimas posibilidades y que además no se puede solo buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Todos necesitamos del otro. Todos necesitamos algo de otros. Y todos, aunque vos creas que no podés dar nada, podés dar mucho. Una palabra, estar en silencio al lado de alguien que lo necesita, ser el sostén amoroso de otra persona, aunque no puedas dar dinero. la felicidad de dar desde el corazón es algo que no se, no tiene presión. Entonces, quería dejarte este video para que pienses que la vida ofrece innumerables, innumerables posibilidades. Y además, digamos, el espíritu y la imaginación no tiene techo. Así que volar, volar. Y a volar y a volar con ganas, con alegría. Porque la vida es mucho más que lo que te falta. No sabés todo lo que sobra. Hay para todos. Además, bueno, por ahí quería, yo empecé pensando en este video que lo iba a arrancar de otra manera, pero, viste, la cuestión que uno es más espontáneo y creo que cuando salen mejores las cosas es cuando uno no las planifica. Si uno planifica algo y dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, todo, te salió para el traste. La verdad, es mejor ser espontáneo y poder brindar desde el corazón y desde la entraña lo que uno siente, lo que uno piensa. El que quiere tomarlo, lo toma. El que no sabrá qué hacer. Pero bueno, desde mí te dejo mi corazón y te doy las gracias por que estés aquí escuchándome, viéndome. Te invito a que te suscribas a mi video, a mi canal, perdón, a mi canal, a mi canal, como dijo Alejandro Romay, acá digo lo que se me canta y por eso hoy dije lo que tenía ganas de decirte, tenía ganas de contarte esto, a pesar de estas 42 operaciones, a pesar de muchas más que tuve, porque pasé por otras cuestiones que quizás más adelante te las cuente, porque la verdad ya tuvimos demasiado con el glaucoma, ¿no? bueno, cuida tu vista, cuida tus ojos, anda todos los años al oculista, hacete revisar, hacete tomar la presión, mira que puedas mirar bien a través de un lente, aunque sea, pero trata de cuidarte, no descuides tu visión, no descuides tu salud, porque la vista es muy importante, pero el resto también es importante. Así que nada, te dejo un beso grande, si no te suscribiste te invito a que lo hagas, pone me gusta, comenta, y también me gustaría que me dejaras algunos temas que querés que trate, querés que charlemos juntos, y bueno, aumentemos esta comunidad en YouTube, la verdad yo estoy muy feliz de hacer estos videos, y los voy a seguir haciendo, tal vez no esté tan correcta como hoy, pero bueno, porque viste que con el café parecía medio Virginia Lago presentando cine a la tarde por Telefe, pero bueno, qué sé yo, viste, yo trataba de ser un poco más original, pero la verdad que muy original en estas cosas no soy, ya me va a salir otra cosa, te dejo un beso grande y hasta el próximo video, gracias.